Ok, grabando para Team Music Display Comitamos con un personal de alta capa Capacitados para examinar esta móvil Aquí está, DJ César Soy un simple hombre como cualquiera Pero soy más feliz sobre la tierra Porque cuento con la suerte Y la dicha de tenerte Porque tengo la fortuna de que tú me quieras Qué hermoso es amar, ser amado Es como tener amor entre mis manos Yo me siento todo mediado Porque todo lo he olvidado Que tú has hecho de mí un hombre aporturado No me dejes de amar Este mundo sin ti no es igual Y ni solo motivo Soñar y vivir, estrenarte conmigo Hasta el fin No me dejes de amar Y eres tú, nada más Si yo soy como un niño que depende de ti Y me siento perdido Si tú estás junto a mí No me dejes de amar Si fui yo Que no pudo acercarse y decirte a los ojos que vive por mí Quizás deba pedirte perdón Quizás solo te hice un favor Sí, fui yo Sí, fui yo Aprendí a querer con orgullo Tal vez me he herido Y tú pagas mi error Quizás solo fui un mal alumno Quizás sufro de indecisión Soy mi propio traidor Prefiero aceptar que he perdido aunque muera por verte Mi orgullo me vence Mi orgullo me vence Soy mi propio traidor Por no decidirme a llegar por sorpresa Y tocar a tu puerta Bajar la cabeza Quizás no aprendí a desnudarme Quizás sea tan solo un cobarde Quizás esta vez te traesión en el orgullo Que aceptes mi culpa Y no sea muy tarde Aquí está Team Music Con la nueva tecnología y mucho más poder DJ César La mente maestra Producciones Melena Star Music Producciones Vanessa La destructora Esto es Salsa Ya no quiero discutir Te lo pido por favor Querida Si lo nuestro fue un error Hoy lo pago con tu adiós Querida Yo no quise lastimar Ni tu amor, ni tu amistad Querida 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 Me duele más que a ti Esta cruel separación Querida Es que no entiendes tú Lo que es amar Amar amor Amar a muerte Amar a muerte Amar a muerte No, no, no Es que no entiendes tú Pero que suerte Que a veces el amor Que a veces el amor Se siente Se siente Oh, si Es que no entiendes tú Lo que es amar Amar a muerte Amar a muerte Salsa Salsa Amar a muerte 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 Aquí está Team Music Con la nueva tecnología y mucho más poder Tito, propietario de esta maquinaria Está mezclando DJ César Hay que amarte como loco Para soportar lo poco que me das Hay que volar hasta lo más alto Para llegar donde tú estás Hay que romper 20 mil promesas Y hacerlo que se pueda Si contigo quiero estar Y aunque de amor yo muera Y aunque me muera tendré que aguantar Solo sé Te quiero y por ti me muero Aunque sobran razones Para no verte más Solo sé Te quiero y por ti me muero Me hace feliz Pero me sonreír Te quiero y por ti me muero Delicada y vanidosa Como una rosa Eres todas esas cosas Pero te quiero Cada día más Hay que romper 20 mil promesas Y hacer lo que se pueda Si contigo quiero estar Hay que armarse De paciencia Y el alma de piedra Solo sé Solo sé Solo sé Te quiero y por ti me muero Y el alma de piedra Aunque sobran razones Para no verte más Solo sé Te quiero y por ti Me muero Me hace feliz Me hace sonreír Te quiero y por ti Me muero Validosa y capellosa Como una rosa Aquí está Team Music Con la nueva tecnología Y mucho más poder DJ César La mente maestra Sé Que entre tú y yo No puede haber más que amistad No es nada fácil de admitirlo Pero es la verdad Estás tan dentro de mi vida Eres aquel, eres tu vida para mí Yo no lo esperaba No sé cómo sucedió El corazón me ha traicionado Así es el amor Ya que jamás podrás ser mía Déjame al menos que te diga Déjame al menos que te diga Que necesito tanto estar cerca de ti Amor Déjame ser Tu mejor amigo Y cuando tu alma tenga sed Cuando tu cuerpo tenga frío Háblame Háblame Que seré tu amigo Búscame Y estaré contigo Si te derrumba alguna vez La soledad y el astrío Piensa en mí Soy tu mejor amigo Aquí está Team Music Con la nueva tecnología Y mucho más poder Tito Propietario de esta maquinaria Está mezclando DJ César Dicen por ahí Que te hace feliz Y que no te vende un paraíso Como mucho Dicen por ahí Que has vuelto a reír Que cambió tu suerte Desde el día Que te fuiste de mi vida Me han dicho también Que eso no es amor Pero te conformas Porque amarme fue peor Me han dicho también Que en tu habitación Guardas escondidas Aquella foto Que al partir habías roto Dicen por ahí Que aún me quieres Quien te conoce Me asegura Que me extrañas Y que me nombras En tus sueños Porque yo sigo Siendo el dueño De tu alma Aquí está Team Music Con la nueva tecnología Y mucho más poder DJ César La mente maestra Esto es Salsa No dejaste el corazón No dejaste casi nada Me quitaste la ilusión Te llevaste mi esperanza Voy buscando por ahí En los cajones de la casa Para ver si un día al fin Nos miramos a la cara Solo una foto tuya Necesito y nada más Para irme a la calle Para irme a buscar Amor, amor Dime dónde está La 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 Amor, amor Regresa ya Team Music Display Esto es Salsa Que no pueda ya Llevar Conmigo Conmigo Te marchará Lejos de mí No quieres estar Conmigo Conmigo Triste quedé Solo y sin ti Hoy me tocó Perderte Que soledad Que soledad Sin un amor Sin un amor No se puede vivir 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 Aquí está Team Music Con la nueva tecnología Y mucho más poder DJ César La mente maestra Analizando la situación Que estamos viviendo Dando cuenta Que demasiado Estoy exigiendo Mientras tú esperas A que yo tenga Un poco de tiempo Un poco Un dado Pequeña Dosis de amor Fugado Tú Me has entregado Tu pensamiento Envuelto en cariño Poció tu cuerpo Júquete hermoso Para este niño Sin reprocharme El corto tiempo Que te dedico Tiempo Tiempo contado El que me entrega Sin importarte Que esté casado Amor prohibido En que a escondidas Vivimos mi manzana Por día Tiempo Tiempo Contado Momento hermoso De nuestra entrega Sensual Delictiva Amor Fugado El que destrozamos Llegado El momento De la despedida Aquí está Team Music Con la nueva tecnología Y mucho más poder Está mezclando DJ César Quiero acusar al amor De arruinarme la vida Y causarme una herida Quiero acusar al amor De enredarme en sus penas Con frías cadenas Quiero acusar al amor Por haberse burlado Y reído de mí Por los años Que tanto me ha hecho sufrir Con los celos Y angustias Que matan A mi corazón Maldito amor Que se mete en mis penas Mi alma con tela Maldito amor Soledad me traí De la hora Subido Maldito amor Que me lleva Por tristes caminos A la perdición Por culpa del amor Es que me vuelvo loca Por culpa del amor El sufrimiento me toca Por culpa del amor Yo conocí el dolor Por el maldito amor Quiero defender al amor Por la fe y alegría Que siempre ha brindado Quiero defender al amor Porque solo por él Fuimos todos creados Quiero defender al amor Por los besos y abrazos Que me dan placer Por las dulces caricias De una mujer Con la dicha de todo el que ama Y saber Bendito amor Que sería de nosotros Si tú no asistieras Bendito amor Que te preces y surges De miles de maneras Bendito amor Un regalo de Dios Que nos lleva A la salvación Doy gracias al amor Porque he llegado A mi vida Doy gracias al amor Porque he usado Mis heridas Doy gracias al amor Mil gracias al amor Hacer bendito amor Hacer bendito amor Porque el mundo está hecho Gracias al amor Y no nadie se pueda Vivir sin amor Aunque sea maldito bendito Que viva el amor Y tenemos que ganar Esa gran conclusión Que la vida No es viva Sin falta el amor Aunque sea maldito bendito Que viva el amor Aquí está Game Music Con la nueva tecnología Y mucho más poder Está mezclando DJ César Te equivocas las cosas Jamás sucedieron así Y mira que estuve en mis brazos Sufiéndote a ti Las cosas que tú me das Para hacerme sentir feliz ¿Cómo crees que puedo Pagarte con algo también? Equivocas las cosas Jamás sucedieron así Ella vino inventando Una excusa que yo no creí Nunca le regalé una flor Solo por café y un adiós Si lo que quiero yo del amor Solo encuentro en ti Es tu amiga Quien te miente Amiga mía Ella cubre tu camino Con espinas Es tu amiga Y yo jamás la hice mía Enemiga de este amor Que nos quema las entrañas Hace fiestas por mi piel Cuando me ama Aquí está Game Music Con la nueva tecnología Y mucho más poder DJ César La mente maestra Producción es Melena Star Music Producción es Vanessa La destructora Esto es Salsa Contra todo No existe un imposible A tu lado Amor así Trespasa la barrera Más allá Del cielo y las estrellas Contra todo El roce de tu piel Por todo El pasado Corazón Esos que me iluminan Tu piel Es el vestido Que me abriga No tienes que dudar Que todo el mundo entero Serás mía Dos almas Juntas Hacen Una vida No hay uno Sin los dos Seremos por amor Contra todo Podrá imponerse Siente la confianza La fe que construimos No levanta Más allá No llega Y alcanza Contra todo Contigo Encuentro El único Camino El roce de tu piel Medio El público Seremos por amor Por amor Contra todo Aquí está Team Music Con la nueva tecnología Y mucho más poder DJ César La mente maestra No lloraré No lloraré Ni perderé el control Si has de decirme adiós No moriré ¿Qué puedo hacer? Si esa es tu decisión Tú por tu lado Y yo Lo intentaré No resisto más No resisto más Esta cruel situación Ya tarde con mi Inútil resultó Yo sé que tuve Tus noches de amor Nena Yo te dejé Entral en mi corazón Nena Si Como loco Te quise a morir Te quise a morir Esa paz Que da un rayo De luna Nena La que un día Amaré a mi cintura Nena Si Como loca Te diste a morir Me amaste a morir Te quise a morir